Gracias, maestro, muy amable, muchas gracias, Pedro, muy gentil, muchas gracias, ¿cómo están? Mucho gusto estar acá, la verdad que estoy muy feliz, como me ven, efectivamente, sí, soy así, soy un gordo zarpado, una torrante, una basura, no me privo de nada, como ven, me encanta, me gusta todo, me gusta la droga, el alcohol, me gusta morfar, me gusta el sexo, me gusta todo, no me privo de nada, como ven, uy, perdón, me encanta chupar, me gusta el... Pero mi hembra, digamos, mi pasión, mi erotismo es el cigarrillo, el faso, el cigarrillo, o sea, yo amo fumar, ¿viste? Yo fumo 10 paquetes por día, mínimo, sí, sí, mi psicoanalista dice que fumo mucho porque de pibe no me dieron la teta lo suficiente, ¿qué gano con saber eso? ¿Qué voy a ir al kiosco? ¿Me da un paquete de teta, don este hombre? No, no venden, ¿qué venden? ¿Qué es eso? No, a mí el faso, el cigarrillo me encanta, yo fumo, yo fumo, fumo, o sea, a mí me gusta todo, me gusta la ceniza cuando cae el humito, cuando sube el filtro en la boca, los ceniceros, los encendedores, los agujeritos que te dejan los puchos en la ropa cuando te quemas las camisetas, yo las cuento como trofeo, ¿no? A mí me encanta. ¿Vos fumás? ¿No fumás? ¿Te conviene? ¿Te vas a fumar todo el tiempo? A mí no me gusta la manera de pensar de un fumador, ¿eh? Te lo digo la verdad. Y porque son muy autoritarios, muy autocráticos, que deciden, son los dueños del planeta, del universo. No se puede fumar en las oficinas, no se puede fumar en los aeropuertos, en los restaurantes, en los aviones. 350 tipos en un avión sin fumar con el cagazo que da a volar. ¿Sabés que me gustaría que se cayera? ¿Sabés que es lo primero que diría el comandante? Prenda los cigarrillos que estamos cayendo. No, ¿sabés qué pasa, Pedro? Yo odio la manera de pensar de los no fumadores. No me gusta, porque vos no vivís el presente. ¿Por qué no fumás? Y es rico. No vivís el presente, estás viviendo el futuro. O sea, no fumo ahora, tengo 40 y pico, voy a vivir 5 años más, hasta los 87 hasta los 92. Y dejan de fumar, empiezan a correr, a hacer aeróbica, gimnasia, con esas máquinas que hay ahora, hay máquinas para todo, hay máquinas para espaldas, para los brazos, para las piernas, para el culo, te levantan, te ponen... ¿Vieron una máquina que hay en el... una máquina que publicitan en el cable? Le dan por el cable, una publicidad de una máquina que se llama... como una hamburguesa, ¿eh? Doppelburner. Doppelburner. Que hay un tipo, una mina, ¿viste? Que están agarrados de un caño así. Como subiendo una escalera, digamos, con cara de... Sí, o sea, hay gente pagando plata en un gimnasio para subir 80 pisos por la escalera, cuando lo pueden hacer gratis en la casa de departamento. Pero no, vuelven cansados de gimnasio, no andan al ascensor y lo putean al portero, ¿cómo es? Y dejan de fumar, dejan de fumar, dejan de comer carne por la grasa, el colesterol, empiezan a comer fibra, toman jugo de mierda, de zanahoria, de papaya... No, yo comprendo, yo comprendo. Ustedes quieren vivir 5 años más para salvar el planeta. El planeta ha existido 20.000 millones de años sin nosotros y va a seguir existiendo. Ustedes quieren vivir 5 años más para entrar 5 años más con sus familiares, con sus seres queridos, con sus cosas, avaros de la vida. Porque se olvidan que esos 5 años más sí están, pero son de los últimos, de los peores. Silla de rueda, pañales para adultos, Alzheimer, arteriosclerosis, no se cague, abuelo, ¿cómo si yo no me...? ¿Vos querés hacer promedio de vida, Pedro? ¿Querés ser el mejor del geriátrico? Anda, comprate un cementerio privado y hacé tu inversión. Yo no, yo quiero reventar como un sapo. A mí me gusta, yo soy muy feliz así, ¿me entiendes? Además me gusta chupar, chupo... ¿Alcohol le das? No, no te... Un poco más o menos. Poco que el pisco, yo tomo todo, yo me agarro, chupo, me encanta chupar. Yo tengo el 80% de alcohol en sangre. Y sí, para mí el alcohol, yo si no tengo que tomar, tomo cualquier cosa, alcohol fino, querosene, perfume, no, no... Sí, para mí, o sea, para... Yo, por ejemplo, para mí el alcohol es terapeuta, necesario, te diría. Yo, por ejemplo, manejo mejor en pedo que sobrio. Y sí, y sí, porque como sé que voy en pedo, voy atento, voy mirándome, ¿entendés? Y aparte me gusta morfar, morfo muy. Pero morfo carne, solamente como carne. ¿Carne? Sí, carne roja. Pollo, pescado, no, esa mierda no. Sí, carne roja, y carne roja bien cruda me gusta, con cuero y hueso. Y me gusta comer solamente carne de vacas que fumen. Soy una vaca especial, alegría, acá en Baylidia. Ya vienen con cáncer de pulmón. No, fue un chiste, no, sí, sí, sí. No, a mí me encanta morfar. Así que pasa todo ese morfo, todos somos alimentos nosotros, ¿me entiendes? Vos, yo, somos comida. O sea, acá cerramos la puerta del estudio, empezamos a cagar de hambre, nos morfamos entre nosotros. ¿Qué jajá? Acordate de los rugby uruguayos que se casaron en la cordillera, acá cerca, ¿o no? Y no se comieron unos a otros para sobrevivir. Entonces, por la duda, cuando viajen en avión, siempre viajen con algún amigo gordo. Y si no lo importa el aeropuerto antes de subir, comete otra hamburguesa. Pedro, cómo me gusta verte comer. Qué sensual, yo te pago, comete dos pizzas. Todos se morfan, perro, cucaracha, iguana, rata, vibra, todo. A mí me encanta morfar. Pero son decisiones, decisiones de la gente. Dicen, ¿por qué no comamos carne? ¿Por qué esto? No fumemos. Los pulmones están para llenar, los hígados están para trabajar, los riñones, para trabajar el alcohol. ¿Y los caninos, para qué están? Para desgarrar la carne, ¿me entiendes? Para eso están. No hay que ir en contra. Esto es el instinto. Mi mamá, cuando era chico, me daba jugo de carne. Bueno, comía jugo de carne. Te daba tu mamá. Entonces, ponía la carne en una máquina, apretaba, salía el jugo caliente, lo ponía en un bagla, el jugo, la sangre. Y yo me la tomaba y me comía el puré de papá porque tenía el olifacho al lado. A mí la carne me encanta. Yo la carne la como como este, podrida, bombada, gusanada, verde, azul, amarilla, remolada. Sí, lo único que no como yo es carne molida. Y no sé lo que puede tener. Por ahí tiene un dedo del tipo que la picó, ¿me entiendes? Pero Dios te puso en mi camino, Malena canta el tango, como rincu, bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche, esta noche, tengo ganas de encontrarme. Fui fuera a casa hoy. Y el ciruja que era listo para el tajo, pobre madre querida, afuera es noche y llueve tanto. Porque la quise tanto hoy. Mi necesidad se va modificando con los demás. Como esas cosas que nunca se alcanzan, si soy así. Como una hoja reseca por el viento. Dile a la lluvia, que solamente un verano, nada más que un verano, los demás. Y a mí, ¿qué me importa? Que diga la gente que es brutal cuando se ensaya. De la razón de mi existir, Pedro. O papito que te amo, en las dulces siestas nos contó el abuelo. Y aquí se quema la clara, la entrañable transparencia. Todavía cantamos, todavía creemos, todavía soñamos, todavía esperamos. Dios, escúchame, chilaver, que aunque te duela el alma, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcovas. El día que me quieras, créeme así, piantao, piantao, piantao. Y abrite a los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, vení, volá a sentir, ay, laray, lara, lara, ay. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires, vení, 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 y a vos, a vos, a vos, a vos, de mí tan triste, vení, volá a sentir. Vení, el loco verde, que tengo paro. Oh, no, 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 no... Grande, grande Gerardo, muy bien.